Oiga, según el coordinador del transporte público en el estado de Michoacán, Antonio Godoy, las conductas de violencia que más sufren las mujeres en el transporte público, de verdad son preocupantes, él las enumera. Fíjese usted, son tres miradas lascivas en transporte público. Exhibición de miembros y masturbaciones. Esto es lo que se tiene inectificado a las conductas violentas más recurrentes que sufren las mujeres en el transporte público. Las miradas lascivas, que hay también algunas que eran ya cuestiones de delito, pero también las atendimos de situaciones de exhibición de miembros o masturbaciones, este tipo de situaciones que son de los casos que estamos tratando de erradicar, que ya no sean tan cotidianos en el transporte.